Hello, wey no lo puedo creer, oigan, ¿cómo están? No, 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 no puedo creer que estoy grabando este video ¿Cómo te sientes, Johnny? Emocionado de invitarte a mi casa Estamos a punto de enseñarles lo que es, vente para acá Lo que es nuestro proyecto, nuestra casa Nuestro templo Estoy muy feliz porque este fue un proyecto de vida No, no, de verdad que es un momento muy bonito Estamos muy emocionados de compartirles este espacio que es tan íntimo para nosotros Espero que ustedes también van a formar parte Así que nada, empecemos porque yo ya quiero que conozcan en dónde vamos a vivir Dios mío, van a quedar en shock Yo ya estoy en shock Pues bueno, vamos a iniciar, vean, por aquí Ay, esto es muy importante Tenemos una cerradura inteligente Que no hemos podido hacer porque no somos tan inteligentes Pero ya la vamos a instalar aquí 6, 2, 5, 7, 20, 30 Y entramos, por mientras, con la llave Esta es la entrada Oigan, fíjense que esta luz Bueno, de noche les voy a enseñar ya bien las luces Pero de que esto es luz Por si llegas un poquito borrachín No te vayas a caer Luego, entrando Ay, no, no Ay, entrando Tenemos la cocina Vamos a ignorar todo lo que vean Como tirado No se ve, ignórenlo Si se ve algo es porque Pues estamos empezando la mudanza Este es el espacio de la refri Pero yo necesito que vean esta isla Dios mío Yo aquí No tienen idea de los videos que voy a hacer Es más Empiecen a poner ideas Yo estoy Esta es una cocina soñada O sea, yo jamás pensé que iba a ir a un lugar así Este, tenemos una cocina Esto está carísimo de París Vean, de 6 discos Ay, Juan y ayer descubrió que hasta encienden la luz Vean Ya de noche se va a ver mejor Luego tenemos aquí el extractor Tiki, 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 tuku, tuku Tenemos un carísimo microondas inteligente Pero mi parte favorita Abrimos Tiki, tiki Pero Esto se abre, gente ASMR del agua Además Tiene dos modos Un modo como Como catarata del Niágara Y este otro que es más tranquilón Aquí tenemos todos los muebles O sea, todos los espacios No tenemos nada O sea, una pila Por esto Ah, para las velas Y así es lo que tenemos aquí No tenemos literalmente nada Pero hay mucho compartimento Y eso me encanta Porque vamos a poder guardar un montón de cosas Luego ustedes se preguntarán Yo, José ¿Y estas puertas? Like para parte 2 Ah, no mentira Aquí tenemos un desorden Ya ni modo Pues ya que se vea Porque es que estamos empezando a traernos Y dijimos para el video que no se vean Pero ya Ustedes son parte de la familia Aquí va a ir la lavadora La lava secadora inteligente Y de este lado tenemos esta pila En Costa Rica la pila ¿Cómo se dice aquí? ¿La pila? La pila Aquí está la pila Con otros compartimentos Aquí vamos a guardar el jaboncito Y todo eso Wow A ver Y ahora Por último Aquí vamos Somos fans de las velas De Bath & Body Works Esto no es publicidad pagada Ay, las amamos Ay, me encanta Entonces Aquí siempre en este depa No van a hacer falta las velas Aquí ta 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 Las encendemos Y listo Luego aquí está ¿Por qué está el celular de Cune aquí? Bueno Les voy a enseñar la sala Está increíble Miren Aquí Está nuestro sillón Donde nos ponemos a ver la tele Y nos ponemos a ver Documentales muy importantes Sobre Las ballenas Aquí Está nuestra mesita de descanso Donde ponemos la botana Y agarramos nuestras palomitas Está nuestra tele No, pero no es de ti Déjame a mí hacer mi show Siempre Siempre me quieres decir Qué hacer Por otro lado Tenemos un piso carísimo De París Y no están listos Para esto Espero salga en una sola No, es que todavía no Tienen que verlo Nuestro ventanal Hacia la ciudad De México Estamos en el piso Alto No voy a decir el piso Estamos en un piso alto Entonces me da un poquito De vértigo a ratos Pero se me va a pasar Pero si se fijan Aquí podemos ver De que el alberco Olímpica Podemos ver Más cosas Están regalando Donde dijimos Este es el sonido Del mar Y aquí tenemos Los controles de luz Que ahorita no se van a ver Pero es que tiene Un sistema de sonido Integrado Le paicamos aquí Conectamos el celular Y tenemos dos bocinas Que se escuchan Por toda la casa Y nos hacen escuchar Música Ay, espera Hay algo que no enseñamos Es de la cocina Pero a José se le olvidó Entre cocina Y sala Tenemos Para Vinos Que ahorita funciona Para guardarlos Nuestro huevo es verde No los tomamos Ahí te lo tomamos Y bueno Por este lado Tenemos la recámara principal Que ya casi lo van a ver Porque eso es una cosa Y por este lado Está el pasillo Aquí está el baño El baño El baño de visitas Y el cuarto Que ya Juani les va a mostrar Pero vamos a ir primero Al baño Claro A ver si Juani lo tiene ordenado Más le vale Porque yo soy la loca De la limpieza Este Ay, no, no, no Porque es esta cosa Tan carísima de París Ustedes se imaginan Lo que es Hacer popo aquí Este, nada Aquí tenemos el Ay, se me olvida Cómo se dice todo en mexicano El lavabo Y vean Güey, esta Aquí se abre Tara Wow Hay agua caliente Hay agua fría A mí me encanta Esto los conseguimos En el Costco Y huele demasiado rico Este No es mi favorito Pero hace que la casa Huele delicioso Y de que dura Esto que tiene Como más de un mes, ¿no? Y se ha gastado esto Si los ven en el Costco Recomendado Así que de verdad El espacio huele rico Luego aquí tenemos Las luces Para conectar la secadora Tiki tiki Taka taka El gran espejo De mujer Tenemos la regadera Esta regadera Es traída Desde la India Tiene un bambú En el suelo de Japón Güey, ese detalle A mí me encanta Me encanta Y bueno Aquí están las cosas De Juani Ay, güey Y se ve reforma Si ustedes ven desde ahí Si pudieran Hacer popis Y ver Se vería reforma Desde ahí Y ahí están viendo Reforma Wow Esa a mí me vuela la cabeza Gente Esta vista a mí Me pone loca Ahora los vamos a enseñar El cuarto de visitas Este cuarto No va a ser cuarto de visitas ¿Por qué? Porque decidimos Que este va a ser el estudio Porque ahora van a tener Un adelanto De donde va a ser El set de José Aquí está el cuarto La verdad Este es el cuarto Más fresco Me encanta a mí Pero no tiene baño propio Ya les vamos a decir Spoiler Y lo más mágico Es que tenemos aquí Nuestro closet Bueno Este es el mío Entonces estás en la noche Y dices Ay, quiero buscar Mi traje de gala Y listo Y aquí Tenemos más compartimentos Aquí tenemos otro Donde decidimos guardar La ropa de invierno Porque ahorita todavía No la necesitamos Acá Perdonen un poquito El desorden Pero tiene diferentes Como gavetas Para guardar cosas Yo elegí suéteres Gorras Y todavía no sé qué más Ahí están mis chones No es cierto Tenemos diferentes cajones Por ejemplo Aquí están mis playeras Aquí está mi ropa deportiva Aquí están mis pijamas Y ya está Aquí tenemos otro papel tapiz Espero que se escuche algo Capacito no se escucha nada Chismesito Adivinen qué va a ser Aquí va a ser el estudio de José Donde va a cantar Va a iluminar Y ya Porque todo lo demás está guardado Llegó el momento más esperado Por toda la gente La recámara principal Mucha transición En este video Gente Esta es la recámara principal Voy a dejar abierto Para que no se haga tanto eco Pero El eco de tu voz Gente Vean lo que es Este papel tapiz Dios mío Aquí va a ir nuestra cama Con los burós Estos se iluminan anoche Y Aquí tenemos El otro closet Que si se dan cuenta Es más pequeño Por eso fue que Lo de invierno Lo pusimos allá Este va a ser el mío Vamos a ver cómo nos va Con esta decisión Sobre todo porque Juani se levanta más temprano Una mañana Entonces para yo quedarme durmiendo Y que él vaya Y hacer su desmadre Yo así dormido Entonces por ejemplo Yo ordeno todo por colores Por ejemplo aquí están Las blancas Negras Luego por aquí tenemos Igual todo por color Rojitas Amarillas Naranjas Rayas Verdes Azules Y de este lado Puse todo lo del gimnasio Porque vamos a entrenar Muy fuerte Y de este lado Shones El otro baño Que es literalmente Igual Pero si literal igual Tenemos la ducha Con vista A reforma Tenemos piso Traído de Japón Jabón y todo eso Y pues si Básicamente eso sería todo O sea literalmente Si es el mismo baño Para qué perder tiempo Para qué hacerles perder tiempo Ustedes Y si básicamente Esta es nuestra casa Qué cringe Esta es nuestra casa Juani Nuestra casa Estoy muy contento Todavía no me la creo La verdad todavía no me la creo Está muy 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 bonito todo Todavía falta que les enseñemos Más cosas Ya sé Para darles spoiler Este es solo el departamento Pero hay albercas Hay cine Y hay muchas cosas más Que ya les vamos a ir enseñando En otros videos Si quieren house tour Completo Con todo lo que tenemos En este edificio Escriban en los comentarios Vamos a ir a espiar también A nuestra vecina ¿Quién será? ¿Quién será la vecina? Dicen que aparte Que te visitas Oigan Y gracias por acompañarnos De verdad que Si es un momento muy bonito De nuestras vidas Es un sueño Literal Vivir aquí es un sueño Y empezar nuestra vida juntos Y pues nada Los amamos Muchas gracias por acompañarnos Y nos vemos pronto En un próximo videito Bye 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 Woo Bye 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 Gracias por ver el video.